¡Suscríbete al canal! Y sin embargo, estoy arreglando el desastre de alguien con un imán. Muy bien, chicos. Ya tengo el imán. ¿Ya podéis darme las gracias? Supongo que debería recoger las cajas de fuegos artificiales y encenderlas. ¡Oh! ¡Ahí mismo hay una caja! ¿Qué acrobacia tendré que hacer para encenderla como es debido? Ojalá mis pies me aviesen ahora. ¡Oh! ¡Me ven! ¡Hola a todos! Esto se me da bastante bien. ¡Oh, cielos! ¡Cómo explotan estos chismes! La próxima vez podré hacer la acrobacia bien. ¡Me voy a por unos fuegos! ¡Brillante! ¡Qué bonito! Ojalá mis fans me viesen ahora. ¡Oh! ¡Me ven! ¡Hola a todos! ¿Estáis viendo esto, chicos? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es inútil dejarlo para luego! ¿Dónde están esos fuegos artificiales? Ojalá mis fans me viesen ahora. ¡Oh! ¡Me ven! ¡Hola a todos! ¿Estáis viendo esto, chicos? ¡Claro que sí! ¡Los chicos están apostados por toda la gran muralla con los fuegos artificiales! Pero se les han olvidado las cerillas. Es peligroso encender los fuegos artificiales con cerillas. Eso les he dicho yo. A lo mejor podrías coger una bengala y ayudarlos. ¡Por supuesto! ¡Lo encontré! ¡Ya tengo el fuego, chicos! ¡Es hora de encender esos fuegos artificiales y por fin descansar! ¡Oh! ¡Ha sido un placer! ¡Fabuloso! Espero que todos los estén disfrutando. Un poco de calor arrojará algo de luz sobre este asunto. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Ya es hora de que empiece el espectáculo! ¡Es hora de que empiece el espectáculo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hora de que todos los estén disfrutando! ¡Qué bonito! ¡Perfecto! Un poco de calor arrojará algo de luz sobre este asunto. ¡Qué bonito! Ya es hora de que empiece el espectáculo. ¿Sabes? ¡Esto es muy divertido! ¡Vaya! ¡Ha sido un espectáculo impresionante! ¡Me alegra haber podido ayudar! ¡Oh! ¡No podemos olvidar el final! ¡Es hora de chocarme contra el gom para hacerlo sonar y lanzar la última tanda de fuegos artificiales! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Bravo! ¡Es precioso! ¡Qué maravilla de espectáculo! ¡Vaya! ¡Esa historia sí que tenía chispa! ¿Y al final supo usted quién lo fastidió todo? Nadie lo sabe muy bien. Pero todos sospechamos que fue alguien un poco envidioso. Entendido. Ripslinger. ¿Qué le pasa a ese tío? ¡Bien! ¡Adiós!